El robot de Luisito habla. No estaba contento Luisito con que el robot solo caminara, sino que se las ingenió para que también pudiera hablar. Para ello le pidió a su papá una vieja grabadora y se la instaló dentro de la cabeza. Cuando lo activaba con el mando a distancia, entonces el robot decía Hola, me llamo Robín y puedo hablar. Todos los amiguitos de Luisito estaban atónitos de lo que era capaz de hacer este pequeño inventor. Pero Luisito quería más y siguió trabajando para obtener más logros con su pequeño artefacto.